En tu sonrisa y pueda ser, me venga a buscar Cuando todos lo robaban para mi En tu sonrisa y pueda ser, me venga a salvar En sueñas noches, sin ilusiones Sonríe mi corazón, acarcajadas al oír tu voz Sonríe mi corazón, acarcajadas Y en mi mejor sueño pude proyectar nuestro fuego Mi amor, mi hereditendios nos quedan por armar Yo esperaré, con la sonrisa más dulce otra vez Sonríe mi corazón, acarcajadas al oír tu voz Sonríe mi corazón En nuestro viaje, un viaje de ida De muchas caricias al corazón En tu sonrisa se clava en la mía Y yo puedo tener ganas de hacerte el amor Sonríe mi corazón, acarcajadas al oír tu voz Sonríe mi corazón, acarcajadas Y en mi mejor sueño pude proyectar nuestro fuego Mi amor, mi hereditendios nos quedan por armar Yo esperaré, con la sonrisa más dulce otra vez El amor, mi amor, quizás sonrisa más dulce otra vez Sonríe mi corazón, acarcajadas al oír tu voz Sonríe mi corazón, acarcajadas al oír tu voz Sonríe mi corazón, acarcajadas con el alma